He portado solo mi robusta ser, oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo, que siento muy hondo dentro de mi ser que siento muy hondo dentro de mi ser Bajo en el silencio de mis noches largas camino en la sombra sin hallar la luz Mis lágrimas dulces saben más amargas ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la luz Mis lágrimas dulces saben más amargas ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la luz Soy un retrasado de la caravana Soy un proletario de la incomprensión Soy uno de tantos de la ley humana que nada le queda, que nada le queda, que nada le queda más que el corazón Corazón Ya para mis huesos cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd Ya para mis huesos cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd I'm gonna do that